Pero que gente, por favor, dejad ya de insultarnos, que son solo películas Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El chapín pinelo colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Qué astucia ni qué hostias! ¡No contaban con tu calva! ¡Ay! Bueno, ¿qué? ¿Te vas a dejar ya de gilipollaces, Pimpinelo? Pero si yo solamente quería ayudarte ¿Quieres ayudarme? Pues lee los comentarios con la voz de loquendo esa que pones Bueno, ahí vamos No soy más tonto porque no entren ahí, sin domitú mola más Ya claro, lo que molaría es ver a los dos en el lugar de los que murieron a mano del Indominus ¡Joder! Empezamos fuerte Tenemos aquí un tío que nos desea la muerte por llamar mal al dinosaurio Pero bueno, totito, ¿sabes una cosa? Si tú me estás viendo, ¿sabes qué pasa? Es que es una película, no murió nadie, ¿vale? Y el Indomitus no mató a nadie Y si lo llamo Indomitus y no Indominus es porque me sale de la polla Oye, Pimpinelo, estaba pensando yo Que llevas ya tres vídeos con la mierda esa de voz de loquendo Y hay gente que se piensa que eres así de imbécil Tampoco eres mucho más listo, pero ¿Qué te parece si pones otras voces? Voces graciosas, no de loquendos Bueno, un chiquito calzada Venga, no hay huevos Venga, vamos a intentarlo Voy a poner una nueva voz Ojito Venga A mí no me gustó ni un poquito esa peli Es un superhéroe con muchos maricotes Los niños que la vieron me imagino ¡Ah! Y de eso no dijeron nada ustedes No será que usted también jalan para el maricote Bueno, don viejo será Dame que te vengo dando ¡Ay, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, a ver ¡Ja, ja, ja, ja! Hay diferentes tipos de héroes Están los superhéroes Los antihéroes, como puede ser Deadpool Los supervillanos Y luego están los superhéroes Y luego están los mariscotes Que no sabemos qué son Mariscote, mariscote No voy a decir nada porque es demasiado fácil A veces cuando vemos a una persona así Nos da curiosidad por qué tendrá ese ser en la cabeza Y nos metemos en su perfil a cotillear Entonces hemos encontrado esta lista de reproducción Creada por él ¡Cómics happinesses! ¡Cómics happinesses! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ole tu polla, macho! ¡Ja, ja, ja, ja! Son cómics felices ¡Oh! Y bueno, ya vamos a poner en grande su avatar Para leer lo que tiene puesto en su propio avatar Estoy en esos momentos Que estoy perdido en mis pensamientos Está tan perdió Fíjate si está perdió este chaval Que hasta él mismo lo sabe Y lo anuncia La verdad No sé si es tu voz de adulto O naciste sin gracias Pero tu vídeo sería mejor Sin la voz del cri tocador ¡Ja, ja, ja, ja! No es agradable escucharla Ya está insoportable Cuando grita como puta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Critocador! ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad Youtube nunca deja de sorprender a la gente Es la cojoneta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Critocador! ¿Qué coño es un critocador? Es un crítico que manosea a la gente ¡Ja, ja, ja! Es un abusador ¡Ja, ja, ja! ¿O qué pasa? Que tocan mucho los cojones Que destrocemos tus películas Debería darte vergüenza El juego se ha hecho Para que la gente salga de su casa Y no lo capturen Con el culo pegado en la silla Ojalá ni Antic te banee permanentemente Gente como tú Que usa GPS fake Lo juega de PC ¡Dais asco! ¡Ja, ja, ja! Bueno, a ver Parece que a este chaval Le jode mucho Que la gente pueda jugar Al Pokémon GO Desde su casa Y se enfada muchísimo Por un videojuego Muy bien, bravo Pero bueno A este chaval pues le intentamos contestar bien ¿No? Le dijimos Oye, mira Hay gente que tiene teléfonos antiguos Que en la zona donde vive No hay poqueparadas Le da miedo ir con la calle por el móvil Para que no le roben O por diferentes motivos Pues que a la gente le apetece jugar en su casa Y el tío El tío Después de esta conversación Medianamente razonable El tío contestó esta mierda ¡Le pimpinaron! ¡Hostias! ¡Haz algo! Pero es que Muy largo Muy largo No te preocupes No te preocupes Que yo te corto Si nadie quiere oírte Pero así se jode el juego Si no se puede en tu móvil Porque es antiguo Ajo y agua Ajo y agua O sea que si tienes un teléfono antiguo Te jode Gástate la pasta Que no la tienes Ajo y agua Muy bien Oye, por cierto Y a este chico Del que vamos a poner el mensaje ahora en pantalla ¿Qué tienes que decirle? Gracias Si no fuera por este vídeo No podría jugarlo No es fácil para alguien en silla de ruedas como yo A este también le dices que se joda A este también se lo dices Tienes los cojones así, macho De verdad es que Bueno, no, no Mira, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a meter en tu canal A ver qué tipo de cosas tienes Que le gusten los videojuegos Soy Gamer Otaku Si te gusta Minecraft Algunos juegos Ese es tu canal Bienvenido Espero que te guste Vale, o sea Este chaval Tiene un canal de videojugos Vale, yo sé que jugos En algunos países de Latinoamérica Viene a significar zumos O sea que a este chaval Le gustan los videojuegos De hacer zumos O hacer zumos con videojuegos En la licuadora No sé muy bien cómo va esto La verdad Ah, bueno Y me encanta el detalle Si te gusta el Minecraft Y... Algún juego Este es tu canal O sea Minecraft o Minecraft Ok Son unos pedazos de mierda La verdad es que no entiendo Cuando dijiste Los defectos de fraco Con el virus Claro Tendrían que hacer una película Perfecta Sin un solo error De verdad Saben cuánto esfuerzo Conlleva eso de verdad Y además Hace cosas innecesarias Para que dure más tiempo el video La verdad es que deberían Dedicarse a algo más Pedazo de mierda Seca Vayanse a la reputa madre Que los recontra Milparios maricones Bueno Bueno Estoy impactado con el algo con H Pero de verdad No vamos a hablar De la ortografía de este chaval Porque si no nos tiramos aquí Hasta el año 2044 Venga Vamos a centrarnos En lo que está diciendo O sea Nos insulta Porque la película Tiene fallos ¿Vale? Esto es la leche Esto es la leche Y resulta que porque la película Tiene fallos Y nosotros los destacamos Pues nos tiene que insultar Tócate los cojones Pero el tío mismo Lo está reconociendo Claro Porque es muy difícil Hacer una película sin fallos Porque no tenemos Ni puta idea ¿Verdad? Te voy a explicar Cómo se arregla eso Machote Vamos a ver el clip Del tubo rompiéndose Y verás que en diferentes tomas Salen los trozos En diferentes sitios ¿Sabes cómo se arregla esto? Esto lo arregla Cualquier estudiante De primero de audiovisuales Pero el director Lo sabrá Pero es un puto chapucero Para hacer esto Tirar el tubo Y que se rompa Pones cuatro cámaras Con diferentes ángulos Y así tienes el tubo Rompiéndose siempre En la misma dirección Y solo tienes que intercalar Las tomas Este tío lo que hizo Fue hacer Las cuatro tomas Desde cuatro ángulos diferentes Y rompiendo Cuatro tubos diferentes Por eso Por eso Los trozos salen en trozos Distintos en cada toma Por chapucero A llorar a otro sitio Fanboy de mierda Que boho machillona Y mierda tienen Estos putos Vale a ver Yo reconozco que es verdad Que en los vídeos de películas Grito un montón Pero es que me gusta Y me gusta el resultado De los vídeos gritando Aunque bueno Puedo entender Que a algunas personas No les guste esto Hasta aquí bien Vale Pero este iluminado Lo ha puesto En el vídeo De Batman vs Superman El único vídeo del canal Donde no grito Realismo Bueno pues Pues ya está Ya Ya que corto Que pocos insultos Bueno hemos puesto Insultos de calidad Bueno si la verdad Es que estos molan Oye si de verdad Nosotros nos encanta Recibir estos insultos Ponédnoslo de verdad Además con estos vídeos Con estos insultos Nos salen los vídeos Como churros Nosotros encantados Pero eso si Tenemos que poner insultos De calidad No estas putas mierdas Que nos ponéis a posta Que se nota Cuando nos ponéis a posta Joder ¡Suscríbete al canal!